A.B. Representaciones Artísticas de Puebla presenta... Oficinas, Avenida 2 Oriente número 1208, Barrio San Miguel, Acatzingo de Hidalgo, Puebla. Teléfono de oficina, 249-121-9213. A.B. Representaciones Artísticas de Puebla. 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 Un día me amas no hay no te olvidar Un día me amas no hay no te olvidar No sé si soy feliz, no hay cosa que vivir No sé si soy feliz, no hay cosa que vivir Vienes, 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 vienes Vienes, 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 vienes Vienes y te vas, vienes y te vas. Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas. Vienes y te vas, vienes y te vas.